Las películas están basadas en el tarot. Las cartas del tarot narran una historia simbólica. Sus figuras simbolizan el viaje de un héroe. Es un modelo que agrupa 22 temas, fases, acciones, triunfos, obstáculos, para completar un ciclo universal. Al ordenarlos en una secuencia numérica, creamos la estructura de un guión cinematográfico. Los 22 arcanos mayores del tarot son productos de la imaginación. No provienen del intelecto lógico. Proyectan personas, cosas y eventos. Se relacionan con experiencias reales de la vida. Descifran un mapa, una guía de un viaje interior. Crean un memorándum. Manifiestan un norte simbólico con su escala de símbolos. Representa fuerzas instintivas que operan de forma autónoma en la psique humana. A esas fuerzas, Jun las denominó arquetipos. ¿Qué relación hay entre el tarot y los arquetipos de Jun? Los fundamentos arquetipos de Jun poseen un principio de sincronosidad en el tarot. Las cartas del tarot nacieron en el inconsciente colectivo de la humanidad, donde los sueños y la inconsciencia habitan. Sus arcanos poseen símbolos relacionados con arquetipos fundamentales. Los arquetipos son proyecciones por el cual visualizamos características que nos pertenecen. Se basan en la polarización y la necesidad de abarcar los opuestos. Comprender todo tomando el polo opuesto como punto de partida. ¿Qué relación hay entre las películas y los arquetipos de Jun? En la psicología de Jun, el héroe es un individuo incompleto. Su tarea es habitar parte de su totalidad en la sombra, una zona esencial que nuestra conciencia la experimenta como extraña. Debe de reconocer, aceptar e integrar su oscuridad para conseguir el éxito, la individuación del individuo y la totalidad. ¿Cómo es el proceso de la psiqui con los arquetipos? Observamos las imágenes del tarot. La psiqui detecta las simbologías de cada arquetipo y de manera automática intuimos personas, cosas o situaciones conocidas. Reaccionamos con emociones por la relación con semejanza del pasado. Nos vinculamos con los significados de cada arquetipo mediante la analogía. Como en un espejo, al ver los reflejos de nuestro interior, proyectamos al exterior nuestro universo privado y en consecuencia creamos historias con personajes arquetípicos con sus personalidades. Al ser consciente de las imágenes arquetípicas del tarot, comprenderemos la orientación del camino del héroe a recorrer. Descubrimos características, manipulaciones, hegemonía y coacción de los arquetipos. Así alcanzamos un profundo autoconocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!